Bienvenidos a su canal Compras Efectivas, el día de hoy me di una vuelta por Prichos donde hay cosas padrísimas y ya llegó el 14 de febrero, ¡acompáñenme! Empezamos el recorrido con esta colección de Eres Mi Complemento, ya llegó el 14 de febrero acá Prichos, un poco adelantado, pero bueno, acá están estos popotes de corazón lindísimos, tienen 6 popotes cada bolsita. Recuerden que en esta tienda todo es a $22 pesos, estas por ejemplo son unas plantillas para pastel en forma de corazón. Dice que tiene 24 piezas, hay en color rosa y en color blanco. Por acá abajo están estas canastitas, vean nada más que hermosas con estos corazones, hay en rosa y en fuchsia. Y a mí se me ocurre tal vez poner pétalos de rosa en estas canastas para decorar nuestra mesa, algún mueble, dulces podría ser, ¿qué más se les ocurre que podamos poner en estas canastas? Igual es un regalo, también podría ser una buena opción, vean nada más, acá en la parte de cocina están estas toallas que me encantaron, en color rosa y love, para decorar nuestra cocina en febrero, todo lindísimo. También en esta sección encontré estos aromatizantes, olor a jazmín, en bolitas de gel, también está este aromatizante con aroma a limón. Y este más pequeño con olor a vainilla. Estas cajitas están súper lindas de corazones, que te puede servir para guardar pulseras, aretes, para poner un regalito lindo en lugar de una bolsita, y también se va a ver muy bonito. Y va a tener doble uso esta envoltura. Ahorita se las abro, me costó trabajo, pero bueno, acá ya está abierta para que vean más o menos cuánto espacio tienen en esta cajita. Este portarretratos está padrísimo, para que lo regalen así, o incluso ya le pongan una foto que ustedes quieran, así padrísima, de pareja, de familia, y bueno, se va a ver súper lindo este 14 de febrero. Acá tenemos estos alajeritos, vean nada más, están súper bonitos, de porcelana, de corazones, o también este otro que dice love. Están súper lindos para guardar acá tus anillos, tus aretes. Por acá tenemos estos corazones extendidos, que son unos platos lindísimos de plástico. Este es un color rosa, por acá tenemos otro rosa que es un poquito más pálido. Se los voy a sacar para que lo vean, porque no es blanco, si es rosa, véanlo, aquí está. Está súper lindo y también tienen estos platitos, pero en platos soltos. Este es igual como este rosa más suave, este rosita, y por acá encontré este rosa fuchsia. Incluso puedes comprar varios de estos corazones y combinarlos para dar un toque así como rosa romántico. Y tenemos estos vasitos como para el té, para el café, de corazones, están muy bonitos. Le traté de bajar esta parte, pero bueno, la verdad no pude, siento que está como pegada. Esta parte donde agarras el vaso caliente. Vean, este está padrísimo, es de la dama y el vagabundo. Está muy bonito y bueno, por abajo también hicieron como un corazón de pata en este vasito. Vean, está padrísimo. Los dos están muy lindos. Por acá también hay estos espejos en rosa y en blanco, siguiendo esta colección. Están muy bonitos y la verdad están muy grandes. Encontré este collar de corazones padrísimo. Dice que tiene dos piezas, la verdad se ve muy lindo para un regalito. Bueno, pues es una bonita opción para sorprender a alguien y lleve el corazón que le regalaste. Por acá encontré este despachador de pasta dental de princesas. Acá viene Rapunzel y bueno, te ayuda para que vayas exprimiendo la pasta y realmente te acabes pues toda la pasta. Por acá también están estos brazaletes de papas fritas. Son como unas pulseritas. Luego a las niñas les gustan mucho pues estos brazaletes. Y también está acá por arriba uno lindísimo de corazón de hamburguesa. Veanlo nada más, está súper tierno. Y a mí me encantaron para las niñas también estos prendedores de sirenita con lentejuela reversible. En $22 pesos. La verdad es que está a buen precio y bueno, a las niñas como les encantan estas lentejuelas reversibles. Estos letreros están padrísimos de corazón para que tú puedas poner algún mensaje de bienvenida, de amor este 14 de febrero. Estos son como unos cuadritos ya con el mensaje de love y sus corazones. Hay de diferentes modelos, este por ejemplo es más como de florecitas, de círculo, están muy bonitos cualquiera que te guste pues en $22 pesos. Por acá abajo están estas cubetitas de corazones o de esta colección que viene con sus hamburguesas, su pizza de Somos la pareja perfecta. Igual le puedes poner acá unas florecitas artificiales. Esta cubetita por ejemplo tiene frases hechas con amor, siempre juntos. O bueno, esta cubetita de los corazones que ya habíamos visto antes que también se ve muy bonita. Vean estos floreos están lindísimos de corazón, hay dorados, hay rosas y hay transparentes. Ahorita les pongo todos para que vean qué lindos se ven. Me encantaron. O también están estos otros floreos un poco más altos, también en dorado, en blanco y en rosita. Vienen acá con su corazoncito para que pongas unas cuantas flores, ya sean naturales o artificiales. Se va a ver bonito y bueno, la verdad es que estos floreos pueden durarte todo el año, no nada más este 14 de febrero es lo que tiene bonita esta colección. A mí la verdad me encantó el transparente, siento que ese puede usarse todo el tiempo. Por acá arriba tenemos este paquetito de tequileros. Veanlo nada más, está súper lindo con sus flores, sus corazones. Ahorita les voy a dar la vuelta para que vean mejor los modelos. Bien, acá está este que dice Love, With Love. Y el que estábamos viendo abajo que es como un corazón con cartitas que les salen muchos corazones y un círculo de flores y corazones. Lindísimos. Por acá tenemos esta bolsita de corazones de hielos. Se supone que los metes al congelador y entonces ya luego echas tu corazoncito. Y bueno, pues va a ser como tu hielito, los puedes lavar y reutilizar. Por acá arriba están estos stickers. Veanlos bien lindísimos para hacer una cartita. ¿Qué tal? Y poner estos stickers se va a ver súper bonito. Estos cortadores están padrísimos. Vienen de diferentes tamaños para hacer galletas, tal vez pasteles, tal vez un sándwich de corazón. ¿Qué tal? Y bueno, estas bolitas LED también están súper lindas en color rosa. Para poner en tu mesa y decores padrísimo. Vean además esta diadema de corazones está súper divertida y lindísima para este 14 de febrero. Yo me llevé una para mi hija porque luego les dicen que se vayan vestidas temáticas. Y bueno, las lentejuelas también son reversibles. Y estos corazones que se mueven están súper divertidos. Me encantaron. Estos son 8 contenedores de corazoncito. Son chiquitos, son de plástico. En rosa y en azul. Veanlos, así están chiquitos, no sé, para guardar algo pequeñito. Este también es un letrero padrísimo que dice te amo. Lo puedes colgar para decorar, para tu recámara, para regalárselo a alguien. Estas pinzitas, bueno a mí me encantan las pinzitas para los recordatorios. Estas de corazones se ven muy bonitas. En rosa con rojo. Igual le puedes poner un hilito y poner frases bonitas de este 14 de febrero. Y decorar tu cocina, tu comedor, donde vayas a festejar. Más corazoncitos. O igual en tu área de trabajo, si no es nada más para este 14 de febrero. Bueno, pues hay quienes amamos los corazones. Ahí se van a ver lindísimos. Estas esponjas de corazones, ¿qué tal? Están súper bonitas. En la sección de baile. Vean, en rosa, en azul. Estas son unas cucharas medidoras de corazón. Veanlas, están súper bonitas. Para que tú hagas tus pasteles o tus recetas favoritas este 14 de febrero. Estos guantes de cocina para tomar todo lo caliente con corazones. Están muy bonitos. En color rosa. Recuerden que todo es a $22 pesos en esta tienda. También están estas cajitas de cupcakes. Traen cuatro piezas. Para que hagas tus cupcakes, ya pongas ahí tus cajitas para regalar a los amigos, a los compañeros del trabajo. Vean, estas luces de corazones están súper bonitas para decorar. Ya viene con su batería. No tenía una forma de probarlas, pero bueno, seguramente se van a ver muy bonitas. Donde tú las pongas, porque bueno, aparte es como una guirnalda de corazones. Entonces, se ven muy bonitas a simple vista. Y bueno, si aparte le añades luz, pues se van a ver perfectas. Por acá tenemos más cuadros de diferente diseño, igual de corazones, para que lo puedas poner en tu cocina, en tu comedor. O incluso como es tan grande, se me ocurre en un mueblecito de la entrada, seguro se sostienen solitos. Entonces, también es una buena opción. Para hacer tus cupcakes, vean, este está súper temático, súper bonitos estos capacillos. Hay así en rosa con corazones o con estas frases de amor y de amistad. Por acá encontré más trapos de cocina. Estos vienen con dos paquetitos, dos toallitas de microfibra. Está este que dice xoxo y también esta que viene como el color fuchsia. O también están estos corazoncitos, igual con una rosita. Y bueno, vienen dos paquetitos. Vean, estos son otros platitos de corazón, como más tipo botaneros, para que pongas acá una botanita. O también está este por acá atrás, que ya viene con la pizza, el café, las papas fritas. Y con estas frases muy bonitas para este 14 de febrero. Estas cajitas están muy bonitas. Esta que es más horizontal, con la comidita y las frases bonitas. O esta de Disney, que también está súper bonita. Viene acá la dama y el vagabundo. Peter Pan con esta carta de corazones. Y por acá arriba tenemos este mandil de la dama y el vagabundo en la escena de los típicos espaguetis. Vean, acá se ve más completo como se vería el mandil. Y por acá abajo están estos perritos comiendo el espagueti con este corazón. Estas son dos copitas rosas con estos corazones para hacer un brindis este 14 de febrero. Por acá también tenemos este espejo de bolsillo. Veanlo nada más que hermoso está. Hay en color, bueno, como rosita o blanchito, cremita y este rosita. Los dos se ven muy bonitos. A mí me gustó más el rosa. ¿A ustedes cuál les gusta más? Y por acá también este es un limpiador de broches. Veanlo. Hay en color rosa y en color azul, ambos con el corazón. Este cortador de uñas de Mimi para los bebés. Por acá también tenemos en tonos rosa, pastel y blanco. Estas jaboneras. Y también este que es para poner el cepillo de diente y la pasta dental. Que va muy acorde con este 14 de febrero, todo en rosa, en blanco. Se va a ver muy bonito. Miren, por acá encontré más velas. Estaban pues repartidas. Más bien, esta estaba como perdida. Y acá encontré la cajita. Allí en rosa y allí en blanco. Y también encontré estas que son como unos listones de corazones. A lo mejor puedes hacer unos muños lindísimos para decorar tu sala. Tu comedor, donde vayan a festejar, hay de diferentes modelos. Veanlo, están súper padrísimos. Más cajitas organizadoras de corazones y de frases. En la sección de bebés encontré estos chupones. Veanlos nada más que divertidos. Esto es como de una boquita rosa. Y por acá arriba tenemos para los niños de bigotito. ¿Qué tal? Están súper divertidos. Me encantaron. Y bueno, se los quise poner. Por acá está este cordoncito que sirve para que puedan sostener el chupón. Y bueno, si se les cae, no se les ensucie. Estos también son unos cepillitos dentales para los bebés. Cuando no tienen dientes, bueno, pues les limpia con estos dedales. De Disney están estos frasquitos que, bueno, no son de vidrio. Son de plástico. Tal vez guardar dulces, semillitas. Y por acá hay más modelos de estas cajitas. Este está muy bonito con estas frases. Besos, amor, te amo. Por acá abajo también están estas cajitas. Muy bonitas. Que a mí se me ocurre hacer unas galletas de corazón lindísimas. Ponerlas en estas cajitas. Y bueno, regalarlas a los amigos, al novio. Están padrísimas. Por acá también tenemos estos que son unos ganchitos para organizar o colgar cositas de corazón. Hay en rosita, claro. Y así un poquito más fuerte como Flushia podría ser. Pues no sé, tal vez colgar las llaves, las gorras, algo así. Por acá tenemos estos cojincitos de corazoncito. Están muy bonitos. Y vienen con un cordoncito o hilito como para que los cuelgues. Recuerden que en esta tienda todo es a $22 pesos. Por acá también están estas bolsas de regalo padrísimas. Temáticas del 14 de febrero. Que la verdad sí tienen un buen tamaño. Por $22 pesos se me hace un precio excelente. Porque a veces adentro de la tienda sí ya se sube más el precio. Como $43 pesos este tipo de bolsas aproximadamente. Por acá arriba tenemos estas flores lindísimas. Si tú quieres regalar rosas, bueno, pues estas rosas le van a perdurar por siempre. Y se ven muy bonitas. O estas también que son las típicas flores sopa de sueñas. Igual y puedes comprar el florero y poner estas flores. Entonces van a combinar padrísimo. Por acá les quise mostrar estos que son unos álbumes. Este es por ejemplo La Vuelta al Mundo. Hay personas que viajan mucho, quieren poner sus mejores fotos. Este es como de un safari. Se ven la verdad es que muy bonitos. Y bueno, para tener tus mejores fotos puede ser una buena idea. De algún viaje que hayas hecho en estas vacaciones. Por acá arriba están estos llaveros padrísimos de corazones con este pompón. Y por acá abajo están este que es como de pizza y de un cafecito. Miren, le voy a quitar el pompón porque hace rato no lo vimos muy bien. Acá está. Es como una galletita de corazón. Súper linda. Por acá tenemos estos corazones en rosita y en azul. Están súper bonitos. Tienen sus bracitos y también tienen sus piecitos. Este que también que es como fusion. Vean, acá están los bracitos y por acá están los piecitos. Por acá tenemos más stickers de la colección Eres mi complemento. Este es un letrero padrísimo que también le puedes poner un mensaje. Viene con su gis también para que tú ya no necesites más. Más que escribir algún mensaje padrísimo. No sé si se cuelga en la puerta. Me da la impresión que por el hoyo es también como para ponerlo en la puerta. Vean, acá abajo se ve mejor porque ese como que le faltaba el gis. Pero bueno, estos de acá atrás sí se ve que ya vienen con su gis. Y para que tú escribas una frase bonita. Por acá tenemos esta bolsa de regalo. Esta es un poquito más chiquita. También se ve muy bonita. Y también es a muy buen precio. Por acá abajo tenemos esta que es, bueno, otra bolsita. Esta también la vamos a poner acá arriba. Es otro modelo. Y bueno, las típicas flores o rosas artificiales. Es un ramito. En color blanco, rosa, rojo. También las puedes poner en este florito de corazón y se van a ver bonitos. Vean, acá encontré este que es como moradito. Estos corazoncitos que acabamos de ver hace ratito. Por acá están estas cajitas. Con su listoncito también para decorar, para meterles algo bonito. De diferentes modelos. ¿Qué meterían ustedes en estas cajitas? A ver, cuéntenme. ¿Para qué las utilizan? ¿Qué pone? Denme ideas para este 14 de febrero. Estas bolsas que son más grandes, son más como de plástico. Tal vez hasta puedas meter tus cosas de súper. Ahorita que estamos, pues, reutilizando bolsas, seguramente son tan grandes que te puedan servir para también meter las cosas del súper. En la sección de niños encontré estas diademas padrísimas de princesas para las niñas. Hay de diferentes modelos. Vean, acá está la sirenita. Están muy bonitas a las niñas. Luego, siempre les gusta, pues, usar estas diademitas. Si quieres consentir a alguien, bueno, pues, estas diademas están padrísimas. Estas plumas no las vi la otra vez. Y, bueno, se las quería poner. Están muy bonitas. De flor, de carita feliz, de coronita. Vean, están súper bonitas. También están estas notas para que pongas todos tus recordatorios. Están estas gomas con esta cosita que vas como empujando a la goma y va saliendo. Esto, ¿cómo les encanta a los niños? Hay en rosa y hay en azul. Este no lo había visto antes. Es un mini cúter. La verdad, no sé qué tal sale. Ustedes cuéntenme. ¿Sí corta bien? ¿Sí lo recomiendan? Esta me encantó. Vean nada más. Este es de notas tipo Tetris. Padrísimo. Hasta ni dan ganas de usarlo. Dan ganas más bien de jugarlo. De la colección Beemind, pues, están estas calcomanías padrísimas. Para igual hacer una cartita, para hacer un dibujo. Diferentes modelos. Diferentes frases. Por acá están estas cucharitas de la colección de Cool. Vean nada más. Están súper divertidas como de palita. Estas que también son un bloc de notas padrísimas. Y la verdad es que también vienen grandes para escribirle. Porque luego vienen muy chiquitas, no se puede escribir. Pues, estas se me hacen de un tamaño muy bueno. Esta libretita con su plumita, también muy buena para escribir pendientes, meterla en la bolsa. Y siempre tener algo en donde anotar. Más calcomanías. Estas se ven súper divertidas. Corazones, coronas, unicornios. Padrísimas. Luego a las niñas les encanta hacer cartitas y calcomanías. Pues, estas pueden ser unas buenas opciones. Por acá tenemos estos cortadores de osito. En color rosa y en color azul. Esta es que sea una libretita. Esta flor la verdad no estoy segura. Me imagino que es como un separador para que vayas poniendo donde estás escribiendo. Pero bueno, si alguien ya tiene esta libretita, cuéntenme para qué es esta florecita. Por acá encontré frasquitos. Este se me hace más bien como, no sé, un arenero pudiera ser. Estos que son, pensé primero que eran poquitos. Pero bueno, no. En realidad dice contenedor. Que es un frasquito chiquito para poner algo lindo abajo. A lo mejor puedes extraer hasta una decoración. Estos frasquitos en forma de osito. Veanlos nada más, están súper bonitos. En la sección de juguetes de niños encontré estos animales de piedra. Viene con su martillito y con estas como cepillitos para buscar el animalito. Esta por ejemplo es una almeja. Se supone que la rompes y adentro hay un cangrejo. Pero bueno, obviamente son animales sorpresa. Tendrías que ver que te toca. Es solamente un ejemplo que te puede tocar un cangrejo. Por acá tenemos este paquete más completo de capacillos con estos vetoritos del 14 de febrero. Hay en rosita, hay en morados, hay como en verdecito. Esos vienen nada más como con un gorrito. Por acá tenemos este paquete de 6 mini envases de vidrio padrísimos para la cocina. La verdad no sé que se podría guardar acá, pero se ven súper lindos. Yo les pondría diamantina, no sé, me recuerda a las hadas. Para decorar alguna habitación. De la colección cool están estos cortadores de emojis de carita feliz. Están súper bonitos. También de la sección de cocina están estas charolas como para hacer galletas. Véan, se las giro para que puedan ver. Acá vienen las medidas. Para que tú sepas qué tan grande necesitas tu charola. También están estos paquetes de moldes para hacer tus cupcakes. Para hacer 4 cupcakes. O este que es circular. Acuérdense que todo es a 22 pesos. Estos frasquitos herméticos están padrísimos de corazones y de frases de amor. Como para guardar café, chocolate, semillas. O bueno, si va a ser 14 de febrero, ¿qué tal? Unos chocolatitos y los regalas a alguien. Estaría padrísimo. Estos vasitos también como para poner un jugo en la mañana. Agua. Diferentes modelos. Este de corazones rosas, la verdad a mí me encantó. Por acá también encontré este paquetito de corazones con tapa de corcho. Se me ocurre usarlos como decoración con agua y colorante rojo. Y se van a ver padrísimos en la mesa donde tú los pongas. Estas velas decorativas en forma de rosa y de color rosa y rojo. Están padrísimas. Tienen 6 piezas. Ahorita les voy a enseñar algunos portabelas que pueden usar para estas velitas. Por acá están también estas tazas padrísimas de corazones para tu té, para tu café, para tu leche. Igual en diferentes modelos. Por acá atrás está este modelo bonito que casi no lo he visto. Veanlo, de corazoncitos rosas. Está también padrísimo. O este que ya habíamos visto antes en el frasco hermético. Este es un portabelas padrísimo de corazón para poner tu velita ya sea arriba o abajo. Está súper linda. Estos vasos con popote de Disney están muy bonitos. El rey león, la dama y el vagabundo. Vean, aquí les enseño los modelos. Empiezan a llegar varios juguetes para los niños. Este es de pirata como un accesorio para tus disfraces. Están padrísimos. Recuerden que es a 22 pesos el garfio del pirata. Estos también son unos galleteros o unos frasquitos. Puedes guardar lo que quieras. Pero bueno, acá te lo venden como un trastecito multiusos de cocina. Para que tú guardes cualquier cosita. Es de plástico, no es de vidrio. Estamos por terminar el recorrido. Espero lo hayas disfrutado como yo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que te avise cuando subo nuevos videos. Compártelo con los amigos. Dale like y coméntame qué parte te gustó más del video. Nos vemos pronto.